¿Te sientes desconectado y sin un propósito claro en tu vida? ¿Has notado sincronicidades y señales que no puedes explicar? ¿Sientes un llamado profundo a elevar tu conciencia y no sabes cómo hacerlo? En este video especial vas a descubrir cómo reconocer las señales de tu yo cuántico y cómo dar un salto cuántico a la quinta dimensión. Aprenderás técnicas y prácticas para alinear tu vida con tu propósito más elevado, liberar bloqueos emocionales y conectarte con tus guías espirituales. Este conocimiento te va a ayudar a transformar tu realidad y vivir desde tu máxima expresión. Mis queridas semillas estelares, Hoy estamos en un momento crucial de evolución espiritual, por lo que te invito a que compartas en los comentarios de qué país estás escuchando este mensaje y que te unas a nuestra comunidad global. Tu experiencia y perspectiva son invaluables. Juntos podemos elevar nuestra conciencia y apoyar a otros en su camino hacia la quinta dimensión. Muchas personas están pasando por dudas, por incertidumbre, por mucho estrés, ansiedad de no saber qué está pasando. Tu comentario puede motivarlos si tú ya has notado un cambio en tu percepción. Y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal Susurro Estelar y compartir nuestros videos. Y aquí estamos para darte más contenido que ilumine tu viaje espiritual. Tu participación es esencial para crear un espacio de amor y crecimiento que tanto está haciendo falta. Soy Calypso, y te saludo con profundo amor y luz. Este es un mensaje crucial para ti, querida semilla estelar. Este es el momento de tu gran despertar. Prepárate para descubrir tu verdadero poder y elevar tu conciencia a la quinta dimensión. Tu yo cuántico es la versión más elevada y expandida de ti mismo. Para conocerlo, necesitas conectar con tu esencia interior, escuchando las señales que te guían. Estas señales pueden manifestarse como intuiciones profundas, sensaciones de déjà vu o una atracción hacia temas espirituales. Al abrirte a estas experiencias, comenzarás a percibir la presencia de tu yo cuántico que siempre ha estado allí, esperando a ser descubierto. Este reconocimiento es el primer paso para acceder a dimensiones superiores y activar todo tu potencial. La meditación es una puerta hacia tu yo cuántico. A través de la meditación, puedes calmar tu mente, relajarte y elevar tu vibración, creando un espacio de conexión profunda con tu ser superior. Dedica tiempo cada día para meditar, enfocándote en tu respiración, que es tan importante, y permitiendo que la paz interior te envuelva. Este hábito no solo te ayudará a encontrar claridad y equilibrio, sino que también te facilitará la comunicación con dimensiones superiores. Hay personas que están esperando contactar con seres espirituales de luz, y esta es la forma de hacerlo, para acelerar tu evolución espiritual. Tú comienzas a notar señales cuando tu despertar cuántico se activa. Estas señales incluyen sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen imposibles. También puedes experimentar intuiciones profundas y sueños vívidos que te revelan verdades importantes. Otro indicio es un sentido renovado de propósito. Tienes más motivación y una claridad que te impulsa a seguir un camino espiritual. Ya que esto indica que tu yo cuántico está tratando de comunicarse contigo, guiándote hacia tu verdadera esencia. Para experimentar un salto cuántico necesitas alinearte con la vibración de la quinta dimensión. Esto implica vivir desde el amor incondicional, la compasión y la unidad, dejando fuera la crítica, el miedo y otras cosas que venías arrastrando. Deja atrás el miedo, el juicio y cualquier sensación de separación. Cada acción y pensamiento debe estar en armonía con estas energías elevadas. Practica la gratitud, mantén pensamientos positivos y actúa con integridad. Al hacerlo, tu vibración se elevará, permitiéndote resonar con la frecuencia de la quinta dimensión y experimentar su transformación en tu vida. En la quinta dimensión, todo es energía, es vibración. Apártate un poco del cuerpo físico, solo anclándolo a la tierra, amando tu vida, tu cuerpo, que te permite experimentar en esta 3D. Tú necesitas liberar los bloqueos emocionales y mentales que te impiden ascender. Estos bloqueos pueden ser miedos, traumas, enojos o creencias limitantes que has acumulado a lo largo de tu vida. Deja de actuar con culpa y sé libre, pues la sanación energética es crucial para que limpies tu campo energético y prepararte para el salto cuántico. Utiliza técnicas como el reiki, la terapia de respuesta espiritual o la meditación guiada. Eso te ayudará a liberar estas energías estancadas. Al hacerlo, permites que la energía fluya libremente a través de ti, elevando tu vibración y facilitando tu evolución espiritual. Tú tienes guías espirituales y seres de luz que están siempre a tu disposición para ayudarte en tu camino. Invócalos y pide su asistencia para recordar su misión y recibir apoyo en tu evolución. Estos seres pueden comunicarse contigo a través de intuiciones, sueños o meditaciones profundas. Presta más atención. Al abrirte a su guía, recibirás la sabiduría y el apoyo necesarios para avanzar en tu camino hacia la quinta dimensión. Confía en su presencia y en los mensajes que te envían, pues están aquí para ayudarte a manifestar tu verdadero potencial. Tú necesitas vivir en coherencia con tus valores espirituales y ser auténtico contigo mismo. La autenticidad te mantiene alineado con tu yo cuántico y facilita el flujo de energía desde dimensiones superiores. Cada pensamiento, palabra y acción debe reflejar tu verdad interior. Al vivir de esta manera, te conviertes en un canal claro para las energías elevadas, permitiendo que la luz y el amor fluyan a través de ti y se manifiesten en tu vida diaria. La coherencia entre lo que sientes, piensas y haces es clave para tu evolución espiritual. Tú debes enfocarte en el momento presente. El poder de la hora te permite anclar la energía de la quinta dimensión en tu vida cotidiana. Practica la atención plena y vive en el momento presente para abrirte a las infinitas posibilidades del campo cuántico. Al mantener tu atención en el aquí y ahora, liberas las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro, permitiendo que la paz y la claridad inunden tu ser. Este enfoque te ayudará a vibrar en una frecuencia más alta y alinearte con las energías de la quinta dimensión. Si este mensaje resonó contigo, comenta abajo y comparte tus experiencias. Nos encantaría saber cómo estás integrando estos conocimientos en tu vida. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal, Susurro Estelar, para más contenido sobre tu viaje espiritual y evolución cuántica. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Y antes de irte, asegúrate de ver el siguiente video que aparece en la pantalla. Tu camino hacia la quinta dimensión apenas comienza. Y estamos aquí para acompañarte en cada paso. Gracias por ser parte de nuestra comunidad estelar. Gracias. 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 Gracias.